¡Gracias! Señoras y señores, ya estamos en el Eután Universitario, ya salen los repitos a la cancha, Tigre es en contra de solos, la última jornada del torneo regular, y hoy Tigre está obligado a ganar los partidos, y es que Tigre es beneficiar directo por su propia cuenta, e inclusive llegar a estar hasta en el tercer lugar. Hay que recordar que hay muchos equipos con la misma cantidad de puntos, Pachuca, Sivan, incluso Mecaxa, está por ahí en la playera de los lugares, de los primeros lugares para conectar a la línea directamente, y hoy Tigre es en contra de los técnicos altivos, vamos a ver cómo le va a tener que ganar, no hay ninguna excusa, no podemos dejar la calificación en manos de alguien más, así que, con todo, hoy se gana, hoy se gana. ¡Gracias! 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 Se acaba la primera mitad señores Y han sido muy buenos Los primeros 25 minutos de Tigres Salieron agresivos Salieron a querer atacar A querer hacer el gol Lo consiguen Y después de la pausa de hidratación Me parece que Tigres cede un poquito la pelota Pausa un poquito el ritmo Y no lo he visto con tanta intención de atacar Tal vez, no sé, calor, calmancio Dosificación, yo qué sé Pero bueno, hasta ahorita Se está consiguiendo lo que se tenía que hacer desde el principio Ir ganando Sacar la victoria Esperemos que mantenga el triunfo Y no recibir el gol Ahorita va ganando Cruz Azul Ahorita estamos en cuanto jugar A falta de muchos partidos Que todavía falta mucho Con todo por la victoria que Tigres No le aflojes, cabrón Y no reúne Oxogas Solicita tu prueba de litros completa ¡Oh! ¡Qué alcanzada! ¡Qué atracción! ¡Qué atracción! ¡Habíslo, señores! ¡Con el hecho! ¡Casos! Apunta a los Tigres ¡Ahorita! 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 ¡Bien! ¡Bien! La primera pelota que toca Córdoba y la banda guardar, señora. Bien hecho, por favor. Muy bien. ¡Cordova, Cordova! ¡Cordova! Dale mi loco, dale mi loco Se viene el doblete de André Pierre Guignac, señores Guignac le acaba de ceder la pelota a Juan Francisco Brunetta Señores, no cabe duda que André Pierre es el ser del uno más grande del universo Espera, espera, mami ¡Vamos! Vamos, Bruni, para adentro, el tercero ¡Guignac! ¡Guillac! 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 ¡Están todos saliendo muy bien! ¡Felipe! 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 ¡Vamos! ¡Miren lo más importante cabrón! ¡Hay que estar concentrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la Huytadillo, Nico Ibañez! ¡Por qué no le dieron a uno! ¡A la Huytadillo, Nico Ibañez! ¡Felipe! ¡еня Straván! Fuerte tal cuerpo de Courtois! ¡Felipe! ¡Am sector! ¡Felipe! ¡Felipe que esco! ¡A bailar, rey! ¡ interacts con Teco under! ¡Felipe! 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 ¡Vamos! ¡Ay papá! ¡Ay papá! Señoras y señores, con este resultado, con la combinación de resultados que se ha dado ahorita, es prácticamente un hecho que vamos a tener Clásico Regio en cuartos de final. Solamente el día de mañana, Rayados tiene en sus manos el decidir dónde se va a cerrar la llave. Si en su casa o en el volcán. Ahorita Tigres está en cuarto, Rayados está en quinto. Si Rayados mañana empata o pierde, Tigres estaría cerrando los cuartos de final aquí en el universitario. Próximo sábado, bueno, no sé, un sábado o un domingo aquí, el Clásico Regio, no lo sabemos. Pero bueno, Tigres gana 4 por 1, otro partido goleando, un muy buen resultado. Guiñacanota y Vallesanota cierran de muy buena manera el torneo regular y me parece que llegan muy embalados a la liguilla. Vamos a ver mañana qué pasa con Rayados. Así que bueno, prácticamente tenemos Clásico Regio en cuartos de final. Mamita querida, muy rápido, muy rápido. Pero bueno, que se venga, que se venga quien sea. Con todo, los Tigres, espero que te haya gustado este video. Suscríbete y dale like. Con todo. Con todo. Chab billones. Hogllo, 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 por el bracar, trompe el reúg